Tenemos mucho material, mucha cosa para chusmear este fin de semana en todas nuestras redes sociales y en el 13TV. Bueno, vamos a ver a Lola Cordero que vuelve a la radio, en realidad venía trabajando con Beto Cacela, pero se pasa a la pop para estar con Lizzy en su nuevo programa desde febrero. Y también después de separarse de Alexis, pudiste, si ahora la única diva en casa soy yo, como diciendo, viste. Competía por ver quién se maquillaba más. Y ella tiene lo suyo también, ¿eh? No está sola. A ver. ¿Se viene Arriba Bebé? Arriba Bebé, Arriba Bebé con Lizzy Tagliani y la verdad que estoy recontenta. Ya estamos arrancando con todo lo que es la preproducción y preparando lo que va a ser el programa. Además también estoy muy contenta porque voy a compartir panel con Ale Maglietti. Yo trabajo en el grupo, trabajé el año pasado en Mega con Nancy Passos, también de 6 a 9. Y desde la radio estaban armando este nuevo equipo para Lizzy, querían arroparla más. Este año ya no va a ser un año tan político, con lo cual, bueno, me parece que la opción que me ofrecieron me gustó. Me gustó muchísimo, pero sobre todo con Lizzy, que es alguien a quien admiro profundamente. En cuanto al amor, vos sabemos que estás en pareja hace unos meses. Sí, sí. Se dio a conocer la noticia. Sí, estoy en pareja hace unos meses. Estoy muy contenta, muy feliz, muy bien acompañada, muy bien tratada. No decimos más porque la realidad es que yo ya no tengo más ganas de exponer parejas ni relaciones. A partir de ahora la única artista de la casa soy yo. Yo recuerdo una frase que dijiste antes cuando te separaste, que nunca más un periodista. Mientras yo tenga la conciencia en orden y no me la altere ninguna hormona, nadie más del medio. ¿Fue algo que padeciste? Padecí cómo se manejó. Todo se dio como se fue dando y como uno lo puede hacer. Pero hoy con el diario del lunes creo que lo podía haber hecho mejor. Hoy en día, ¿cómo está la relación? Bueno, ¿tienen dos hijas? Perfecta, está perfecta. Nos comunicamos, tenemos dos hijas en común y hablamos cuando es necesario. Nada más que eso. ¿Cómo te llevas con su actual pareja? No, no tengo relación. ¿Tienes relación? No tengo relación. No coincidimos, así que es obvio que no puede haber relación.